Hola a todos, soy Mariano Lanús y soy el gerente Omnicanal. Quiero compartirles que Omnicanal ya llegó y llegó para quedarse. Ya no forma parte del futuro. Hoy en día, con Internet gratis en todas nuestras tiendas, tenemos el objetivo de brindarle una mejor experiencia de compra al cliente, dándole la oportunidad de conectarse a nuestra página de Internet y que pueda utilizar todas las nuevas herramientas digitales que están diseñadas también para ustedes, para todos nuestros asesores. Para comenzar, invita a tu cliente a descargar la aplicación en su teléfono inteligente o tablet que tengan sistemas operativos iOS o Android. De esta manera, el cliente podrá disfrutar los beneficios de nuestra aplicación Mi Proyecto. Es muy fácil. Mientras vas viendo este video, entra a tu dispositivo móvil y sigue los pasos para manejar Mi Proyecto. Primero, ingresa en el App Store o en Google Play y busca la aplicación Mi Proyecto. Segundo, descárgala. Es gratuita. Tercero, selecciona la ciudad donde estés. Cuarto, al entrar a la aplicación, verás un video que te enseña cómo funciona. Quinto, una vez ingreses a Mi Proyecto, encontrarás en el menú inferior varias opciones. ¡Aprendamos a usar Mi Proyecto! Comenzamos por la primera opción del menú, el escáner. Utilizando el escáner, podrás acceder a la información de productos de tres maneras. Escaneando códigos QR, códigos de barras o ingresando el número del código de SKU del producto. Al escanear un código QR, podrás ver las características y ficha técnica del producto. Los códigos QR funcionan únicamente como herramienta de consulta. Si quieres comprar un producto, debes escanear el código de barras o ingresar el número de SKU manualmente. Al escanear el código de barras, podrás ver las características del producto, el precio, y además agregarlo en el carrito de compras de Mi Proyecto para generar una cotización y comprar el producto. Puedes escanear los códigos de barras que se encuentran en los flejes de los productos o los códigos que aparecen en los empaques de los productos. Si no tienes el código de barras a la mano o el código no es legible, podrás ingresar manualmente el número de SKU del producto en la barra blanca y azul que aparece en la parte inferior de la pantalla del escáner. Una vez ingresado el número de SKU, debes hacer clic dos veces en el botón Más, así encontrarás la misma información del producto que al escanear el código de barras. También podrás agregar un producto en el carrito de compras de Mi Proyecto para generar una cotización y comprarlo. Ahora veamos cómo agregar un producto en el carrito de compras. Escanea el código de barras del producto que quieres comprar o ingresa su número de SKU. Podrás ver el nombre, foto y precio del producto. Haciendo clic en el botón rojo Más opciones para ti y luego en el botón Disponibilidad de producto, verás la disponibilidad de este producto en las tiendas de la zona donde se encuentra. Si quieres agregar este producto en una cotización, junto al precio encontrarás un cuadro con la cantidad del producto. Haciendo clic sobre el cuadro, puedes completar las unidades que quieres comprar. Una vez ingresadas las unidades, debes hacer clic en el cuadro azul que dice Agregar para cotizar. En este momento, el producto acaba de ser agregado al carrito. Si haces clic sobre el ícono, podrás ver el producto con las unidades ingresadas y el precio total de la compra. Si quieres agregar más productos en tu carrito, repite el paso anterior. En caso que necesites modificar las cantidades de un producto, haz clic sobre él. Luego, haz clic en el cuadro Cantidad y clic en el botón Agregar para cotizar. En caso que quieras eliminar un producto, ubícate sobre el producto y deslízalo hacia la izquierda y te aparecerá la opción de Borrar. Cuando estén ingresados todos los productos que necesites cotizar o comprar, oprime en el ícono Carrito y aparecerán los productos que has elegido con la información detallada y el valor total de esta compra. Una vez tengas en el carrito todos los productos y cantidades que quieres comprar, haz clic en la opción Guardar cotización. Si es la primera vez que realizas una cotización, registra tu correo electrónico y sigue las instrucciones. Ingresa a tu cuenta de correo. En el buzón de entrada encontrarás un correo electrónico de Mi Proyecto. Ábrelo y haz clic sobre el botón que dice Verificar cuenta. Vuelve a la aplicación y haz clic en Continuar. Si no recibes ningún correo, haz clic en la opción Modificar correo. En este momento has generado la cotización y te aparecerá el número y código de barras que la identifica. Una vez creada, quedará guardada en la opción Mis Cotizaciones con una vigencia de 15 días. Además, recibirás un correo con la cotización que realizaste. En la opción Mis Cotizaciones, encontrarás todas las cotizaciones que hayas guardado. Repite estos pasos y guarda todas las cotizaciones que quieras. Si necesitas modificar alguna cotización, selecciónala haciendo clic sobre ella y luego en el botón Modificar. Vuelve al carrito de compras, donde te aparecerán todos los productos que componen esta cotización y haz clic sobre cualquiera de ellos para eliminarlos o modificar sus cantidades. Puedes finalizar tu compra de dos maneras. Presenta el número de cotización a un asesor en la tienda para que imprima tu cotización y cancela en la caja del almacén. Para esto, el cliente deberá presentar el número de cotización. Y tú como asesor solo debes ingresar al aplicativo SAPS. Navega tus cursos para la impresión de cotizaciones en tu herramienta Ícaro. De esta manera, podrás saber cómo imprimir la cotización del cliente o qué hacer si es un cliente nuevo. O llama gratis a nuestro call center haciendo clic en el botón azul para finalizar la compra. ¿Cómo utilizar la función del menú Ubicador? Esta función sirve para acceder a la ubicación de un producto en una tienda determinada. En primer lugar, debes ingresar a la pantalla Ubicador. Luego selecciona la tienda donde te encuentras y, por último, escribe el nombre del producto que buscas. Aparecerán todos los productos que hayan en la tienda con el nombre, organizados por familia y el pasillo donde están ubicados. Si quieres conocer más información de los productos, puedes hacer clic sobre la opción que más se ajuste a lo que estás buscando. Si quieres ver en detalle algún producto, haz clic sobre él mismo. La última opción del menú, Más opciones. En esta sección, encontrarás más opciones para que puedas conocer e interactuar con nuestra aplicación. Mi proyecto es una aplicación muy fácil de usar que nos permitirá brindarle al cliente las soluciones y asesorías que necesite para hacer posibles sus proyectos. Los invito a descargar la versión iOS y Android de mi proyecto y que experimente las funcionalidades que tiene este aplicativo para que en el momento de asesorar a un cliente estemos bien preparados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!